Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Gareni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos A ir Es mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en este espacio De SMC Noticias México Internacional Y Radio Superación Medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía Desde la República Mexicana Y como su servidor Merlín lo dice Gracias a la tecnología Hoy nos ven y nos escuchan en todo el mundo Y en esta en este programa que es fusión radial Entre Radio Superación México y La pura crema punto net Allá en Barquisimeto, Venezuela Con mi querido y gran amigo Ángel Infante y Shara Valerio Hoy tengo el gusto De Conectar De platicar De Saber Lo último que está Realizando Un extraordinario Extraordinario Artista Como lo es Alexeir Alexeir Conil Que Donde dice Miami Es lo máximo Un artista reconocido Por ese gran talento Que tiene mi buen Alexeir Y sobre todo De forma muy especial Por su arraigo Y como lo dice En un texto Que me hicieron llegar Muy amablemente Donde dice Tras el éxito musical De su tema Soy de Cuba Con el que ha sonado En Latinoamérica Y Europa Ahora nos trae Un nuevo sencillo Que es titulado Miami Es lo máximo Y precisamente Pues gracias a la tecnología Nos conectamos Y estamos conectados En este momento Hasta Miami Desde la República Mexicana Y mi buen Alexeir Es un verdadero Gusto Y una alegría El poder platicar contigo Y como ahora Con la tecnología Es como si estuviera yo allí Cerca de ti Y pues como si Alexeir Estuviera aquí Con nosotros En nuestra cabina De Radio Superación Muy buen Alexeir Gusto en saludarte ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Por la presentación Y nada Me siento bien Todo súper bien Contento de estar Con ustedes Compartiendo este espacio Dándole las gracias A todo México Todo Latinoamérica Por esta oportunidad Y desde aquí De Miami Estamos como que Esperando el ciclón Pero aún así Estamos bien felices Bien contentos Y trabajando Haciendo música Que es lo que sabemos hacer Eso es indiscutible Mi buen Alexeir Y pues bueno Aquí Es lo que es Por ejemplo Miami Pues allí Combina una forma Única y excitante Porque tiene una Cultura Moderna Urbana Y pues aparte De ello Pues es este Digo Miami Es un lugar Bastante Exquisito Vamos a ponerle Esa palabra Aunque no lo es Pero este es un Es un lugar bastante Especial He tenido la oportunidad De estar por allí Hace algún tiempo Y pues bueno Es disfrutarlo Alexeir Coméntale a nuestro auditorio Estamos transmitiéndole También para gran parte De Sudamérica Y Europa ¿Quién es Alexeir? ¿Cómo Se inicia En este ambiente? Y bueno ¿Por qué Tiene que irse A radicar A los Estados Unidos? Coméntale a nuestro auditorio Y mi buen Alexeir Bueno bien Mira Yo bueno De hecho Soy cubano Pero vengo De una De una familia Que es Ampliamente Cultural En mi familia Hay músicos Hay bailarines Cantantes Percusionistas Vengo Del linaje De uno De los soneros Más grandes Que ha dado Cuba En todos los tiempos Miguelito Kunín Que es mi tío abuelo Vengo Del linaje También De mi otro Tío abuelo Lili Martínez Quien fue El pianista Que introdujo El piano En la salsa En la salsa En los tiempos Los años 40 En Cuba Entonces nada Madre Cantante Lírica Padre Percusionista Hermanos Bailarines Artistas Cantantes O sea Yo comencé En la escuela Música Yo estudié Música Soy graduado De percusión Pero En las escuelas Cubanas Sabes que uno Tiene la posibilidad De abrirse En varios Y de hecho Me dio la posibilidad De incursionar En varios instrumentos Y de hecho Ahora mismo En el show Que yo hago Estoy tocando Ocho instrumentos Más Bailando E improvisando O sea Canto Bailo Improviso Eso me dio Perdón por interrumpirte Me voy a alexer Perdón por interrumpirte Estos son Lo que su servidor Tu servidor Siempre lo ha llamado Los verdaderos artistas Porque digo Hemos conocido Quienes Se vuelven artistas Por la cuestión De la publicidad Por lo que Crean a veces Los medios Y cuando los ves En vivo Pues dices Caray Y ese Quien lo inventó Y sin embargo Hay artistas Hay artistas Como lo mencionas Mi buen alexer En el que Pues indiscutiblemente Imagínate Bailas Cantas Produces Realizas Eso es Ese es cuando se tiene Desde el corazón Como le llamamos En México Cuando se tiene Esa pasión Por hacer Las cosas Que uno Desea hacer Y ahí es donde Está el éxito Ahí es donde Está el triunfo Ahí es donde Se ve el profesionalismo Buen alexer Eso es sensacional ¿No? O sea Y sobre todo Que traes Traes en tu interior Esa Ese Como le llamamos Como le llamamos En México Ese cosquilleo Esa hormiguita Del ámbito Artístico Y que Aflora en tu ser Mi querido Alexey Claro Claro Yo Sígueme comentando Sígueme comentando A nuestro auditorio Claro En este caso Ya yo cuando Me Comienzo a trabajar En los años En el 91 Como músico En el año 92 Ya mi vida Comienza a cambiar A partir del año 94 Cuando hago mi primera gira A Europa Salí con un grupo Que estaba Que estaba conformado Por músicos Talentosísimos En aquel momento En Cuba Ya ninguno vive en Cuba Entonces A partir de ahí Es que comienza Mi carrera Lo que es En el extranjero Fuera de Fuera de De mi país Ya más adelante Después de grabar Mi primera Que lo grabé en Cuba En el 2006 Hice El segundo álbum Lo hice ya viviendo En el Ecuador En Quito Vivía en Quito Que trabajaba en Colombia Cosas así Y lo hice Con Que es donde Realmente tomo el nombre Del Rey del Zambicó Porque El ritmo Zambicó Lo O sea La idea Vino en el Ecuador Pero donde lo grabé Fue en Colombia Que fue donde Fusioné La percusión De varios ritmos Como la samba La cumbia La conga El Mozambique De hecho De ahí viene ese nombre El sang De la samba El bi De la cumbia El Mozambique Y el co De la conga Cubana Le puse La pianística La pianística Cubana La pianística Criolla Los fraseos De los metales Bien Bien callejeros Carnavalescos Más bien Y De hecho Ahí es donde nace El ritmo Zambicó Que es lo que estoy Haciendo ahora Más adelante Bueno ya en el año 2015 Es que Después de viajar A Europa Varias veces Hacer gira Por la América Por Centroamérica En Vivir En Sudamérica Ya Es que vengo A vivir A los Estados Unidos Y desde aquí Desde Miami Es que Comienzo A Almar ¿No? Lo que es Mi carrera Como showman Pero Ya como El rey Del zambico Desde aquí Desde Miami De hecho Ya mi primer Álbum salió O sea Comencé a grabarlo Cuando la pandemia 2020 Fue que comencé A grabar El primer tema Que hice Fue Viles Nada más Un tema Que está En todas las Plataformas Digitales El video Oficial Está en YouTube Bien Un tema Bien Cómico Imagínense En plena Pandemia Había que Que seguir Pagando Y no había De dónde Sacar Porque Todo estaba Paralizado Y se me Ocurrió Hacer ese Tema Viles Nada más La vida El mundo Se convirtió En solo Viles Más nada A partir de ahí Bueno Terminé el disco El álbum Solo mejor Que Viles Nada más Y el tema Tú me estresas Que lo hice Con Con una Cantante Actriz Bailarina Muy querida En México Liz Vega Así es Con Liz Vega Tú me estresas Conmigo Y bueno Canta el tema Conmigo Actúa el tema Conmigo Dirigió Ella fue Quien dirigió El video Esto Tuvimos El apoyo De Telemundo De Univision Tuvimos El apoyo De muchísima Gente Principalmente El apoyo De Liz Como Andante Y Bailarina Como Parte Del show Entonces Esos dos temas Pertenecen Al álbum Solo mejor Un álbum Que es bien Bien diverso En ese álbum Tengo pop Tengo reggaetón Tengo Zambicó Principalmente Lógicamente Es el ritmo Que defiendo Y Salsa La Salsa Boricua Ese álbum Está Producido Por el maestro Pianista Boricua Más Doble ganador De Grammy Con 16 nominaciones Un disco De latino Con Ricky Martin Ya Imagínense La experiencia Artística Del señor Después De eso Saco el tema Soy de Cuba Que ese tema La producción La hizo El maestro Gerardo Peña Flautista Dominicano En este caso Soy de Cuba Es un tema Que nació en Cuba En el 2006 Fue que lo hice Lo grabé Pero nunca lo saqué Entonces ahora Lo que hice fue Retomar el mismo tema Desde aquí Desde Miami Haciéndole homenaje A mi pueblo A mi tierra Soy cubano Claro Claro Eso sucede Que ya Lo hice Pero con los Sonidos Más bien Contemporáneos Los sonidos Que están Ahora mismo En el boom Y Sin alejarme De lo que es La música cubana Lo que es El son La salsa Y Incluyendo En este caso Incluyendo El zambicó Que es el ritmo De mi creación O sea Lo que más defiendo En este caso A partir de ahí Ya termino Haciendo ahora El tema El último tema Que salió Que se llama Miami Es lo máximo La palabra O sea El nombre Lo dice todo Homenaje a la ciudad Donde vivo Soy cubano Pero vivo en Miami Y entonces Este tema Lo que hace Es recrear Más bien Todo lo La multicultura Que tiene Miami Sus comidas Sus calles Los diferentes ritmos Todas las poblaciones Que están aquí Los estadios Todo lo que se puede Disfrutar En Miami O sea Prácticamente Alexer Prácticamente Miami Es lo máximo Es precisamente Donde tú A través De tu interpretación A través De tu composición Das a conocer Y le rindes Un homenaje Muy merecido Al lugar Que te Que te Recibió Que te abrió Las puertas Donde tú Donde tú Disfrutas De la vida Y que pues bueno Es caray Es Yo creo que es la primera ocasión En que tengo la oportunidad De platicar Con un artista Apasionado Por lo que hace Pero además Agradecido De lugar En donde está En donde reside Y como hace ese agradecimiento Dejándole un legado A través de una canción A través De una composición Y eso es sensacional Alexer Todo tu material Tan interesante Tan importante Donde Le podemos decir A nuestro público Y sobre todo El público En Latinoamérica Pero acá en México Sobre todo Donde pueden disfrutar De esto De Miami Es lo máximo Más las otras composiciones Importantes que has hecho Donde pueden disfrutarlo En qué plataformas Cómo pueden tenerlo Y además Que Alexer les diga Porque puede surgir Por allí Con esta Con esta entrevista Con esta plática Más que nada De amigos Alguien que le interese En México Decir Yo quiero que venga Alexer Yo quiero que me haga mi show Yo quiero que Coméntale por favor A nuestro auditorio Cómo te pueden contactar Dónde te pueden ver Y dónde se puede disfrutar De tu sensacional música Mi buen Alexer Bueno La música Lo que es audioescucha Está en todas Las plataformas digitales En todas En Facebook YouTube iTunes En Spotify En todas Todas Ahora los videos Todos los videos Están En YouTube Todos están saliendo Por YouTube Y El video de Miami Es lo máximo Que es el que Falta por salir Ya estamos organizando El Release Day Para Hacer el lanzamiento Del video Porque En YouTube Pueden encontrar El tema Miami es lo máximo Y los videos De todos los demás Tú me estresas Mi mamá Me apagaste la luz Mi mamá Entonces ¿Qué sucede? Que El El tema Miami es lo máximo Es el nuevo video Que vamos A lanzar Antes de lo que viene Que después Tenemos sorpresas Ya con Con otro tema Que se está grabando Ahora Que se está preparando Que Sería Es un tema Que es Cuba y Puerto Rico Pero desde Miami Eso es otra cosa Que viene más adelante Entonces Mis redes sociales Alexeirconilmusic O Arroba Alexeirconil Y encuentran Todo Mi material Para Para escucharlo Para verlo En este caso Para Las cuestiones Que tienen que ver Ya directamente Con Bookings Trabajo Pueden entrar A Instagram Y buscar El Chaval Record Que es la compañía Con la que yo trabajo Ahí Tenemos Todos Todos los datos Y todas las Oportunidades Que se puedan dar Para México Lógicamente Ya de hecho Estoy como que Agradeciendo Desde ahora mismo A todo Mi Pueblo mexicano A todos mis mexicanos Que Los quiero Los adoro A todos Y nada Que la vida Me dé la oportunidad De llegar Con mi ritmo Zambico Lógicamente Vamos a hacer Temas Tu mestreza Vamos a tener Si Dios permite La En tarima A A las Multifacéticas Liz Vega Que es De ustedes Más Prácticamente Más de ustedes Que de nosotros Porque ella Es bien mexicana Bien Bien entrañable En ese sentido Y Vamos a hacer Algo que ya Tenemos Que ya Grabamos Además Liz Vega Que fue Un homenaje A Selena Pero Con el ritmo Zambico Salsa Con Zambico Los mismos temas De Selena Cantados por Liz Pero Con salsa En ritmo salsa Con Zambico Ya eso Está hecho Está grabado Y pensamos ahora Para Para principios Nuevos años Si Dios quiere Unirnos Y lanzar Nuestro Nuestro show En México Así que Las puertas Están abiertas Para Todas las Las oportunidades Que se quieran dar Aquí estamos Alexei Conil Music Arroba Alexei Conil Y bookings Todos los bookings Con el chaval Record Por instagram Lo pueden Localizar Y pueden Organizar Las Las presentaciones Con él No No Está Sensacional Y mira De una vez Me adelanto A decirte De que Esto que me Acabas de comentar Y que Acaba de escuchar Nuestro auditorio De lo que Has realizado Con Liz Vega Sobre todo Este homenaje A Selena No hombre Está Va a ser Bueno ya de por sí Es un éxito Antes de que Antes de que Lo Lo lancen al aire Me voy a Alexei Y es un éxito No Indiscutiblemente Caray Va a estar Sensacional Va a estar Sensacional Y bueno Espero que no sea La primera Ni la última Ocasión Como lo decimos Coloquialmente En México Que no sea la primera Ni la última De que podamos Seguir platicando Alexei Sobre este Extraordinario trabajo Que viene realizando Y cuando he tenido La oportunidad De platicar Con nuestros Artistas Que también Se difunden Y se promuevan A través de LapuraCreme Punto Net Allá en Bartisimeto Venezuela Donde decimos Que roncamos Porque podemos Siempre cierro Con un espacio Pequeño Que nuestros Artistas Nos canten Ahora sí Que en vivo A todo color Este Un pedacito De su último éxito Así es de que Acapella Como le llamamos A ver que Que Aviéntese algo Mi Alexei Ahí Aviéntese algo Algo chiquitito Ahí como un minuto Para que Para que su auditorio Lo escuche Un pedacito De lo que es El tema Que está en promoción En estos momentos Que es Miami Es lo máximo Como decía Esto es un tema Que más bien Lo que estamos Es como que Invitando Al turismo mundial Que venga a la ciudad De Miami A conocer Sus cosas Todo lo que tiene Todo lo lindo Lo veo que tiene Esta ciudad Pero nosotros También tenemos La oportunidad De viajar El mundo Y como somos Embajadores De la cultura Somos embajadores De la música Nos da la oportunidad También De conocer Otros lugares Y esto es lo que Dice el tema I love to travel See all the places Around the world Y después Y regresar a Miami Ya ustedes saben Miami es lo máximo Alexei Conil El rey Eso Como decimos Eso es todo Mi buen Alexei Eso es todo Así es de que Pues Alexei Ha sido verdaderamente Un gusto Una alegría El poder platicar Contigo Ya lo seguiremos Haciendo Próximamente En otro Nuevo programa Y indiscutiblemente Que en este Programa De esta fusión Radial En que tenemos Entre SMC Noticias México Internacional Radio Superación Y la pura crema Punto net Allá en Venezuela Pues estamos En contacto Mi buen Alexei Y cerramos Nuevamente Con un mensaje Pequeño Que tú quieras Enviarle A quien tú Quieras enviarle El mensaje Es tuyo El micrófono Es tuya La cámara Mi buen Alexei Bueno En este caso Que si quiero Dejar sentado Que para Ahora lo que está Pasando Con los Estados Unidos Con el Golfo De México Con este ciclón Que está llegando Aquí ahora El mayor mensaje Es como decirle A todos Las personas Que viven En los lugares Como Tampa Como Orlando West Palm Beach Jacksonville La gente Que puede ser Impactada También parte De gran parte De Miami Nada señores Que se cuiden Que busquen En la manera De estar Protegidos Y creo Que más Que cultural El mensaje Tiene que ser Más bien Más bien Pasionar Porque sabemos El problema Que puede Traer Un fenómeno Como este Quinta categoría Vientos Con más De 165 Millas Por hora Y es Un verdadero Problema Entonces Más que cultural Lo que quisiera Es que Es que todo el mundo Se resguarde Que todo el mundo Trate de De estar a salvo ¿No? Y que sea poco Lo que tengamos Que lamentar Que sea Mucho Lo que tengamos Que disfrutar Y nada Después que pase La tormenta Y llegue la calma Entonces A gozar Y a bailar Con Alexei Con Ili Y en Zambicó Cuba Y México México y Cuba Pero desde Miami Excelente Alexer Por ahí tienen ustedes El mensaje de Alexer En esta Charla De amigos Que hemos tenido En este programa De fusión radial Entre Radio Superación México Y La pura crema Punto net Allá en Venezuela Un saludo Y un abrazo grande A mi querido amigo Ángel Infante A Shara Valerio Y por supuesto Nuevamente Nuestro agradecimiento A Alexer A quien Le hemos robado Un poco de su tiempo Allí en Miami Sobre todo Que están preparándose Para esta situación Como él ya lo menciona Y con mucho ánimo Con mucha fuerza Para Pues bueno Son cuestiones De la naturaleza Y como su servidor Siempre lo dice Con la naturaleza No podemos hacer Nosotros nada Ni poder impedir nada Lo único que tenemos Que hacer es Simplemente Ponernos En las manos Del gran arquitecto Del universo Y decirle Gracias por todo Lo que nos da Sobre todo Gracias por la vida Y gracias a ustedes Por habernos sintonizado En esta fusión radial Y como su servidor Siempre lo comenta Hoy Gracias a la tecnología Nos ven y nos escuchan En todo el mundo Hasta Hasta la próxima Hasta pronto Mi buen Alexer Muchísimas gracias Venezuela Muchísimas gracias La pura crema Punto net Muchísimas gracias Ángel Infante Y como siempre Dicen ellos Roncamos Porque podemos Y como siempre digo yo Alexer Conil El rey de San Bicó Dale Saludos Bendiciones Vaya Para mi tierra Para Cuba Alexer Conil Yo soy De la tierra Del tabaco Del ron La mujer interesante Del hombre inteligente La rumba La columbia Tengo aguanto Soy de mi tierra Vengo Tan caliente Tan gigante Como mi sol Tengo playas Tan preciosas Mujeres tan hermosas Y un clima Que como este No encuentro Yo soy De donde hay montañas Hay a nos Hay amigos Como hermanos Una palma Y un escudo Que son mi raza De ser Soy Seguido De mi dedito De mi De Joséito De Jopi De Matamoros De otros grandes Del ayer Soy De una cosecha Rumbera De una plantación Sonera Soy de la Caña de azúcar La tierra De Celiacruz Soy De un caimán Verde con ríos De un caribe Que es testigo Que estoy cantando Aquí Cuba La tierra Amada En el sol Sabroso Sabroso Vengo de la tierra Que es la madre del sol Soy de Cuba Y es que vengo de la tierra Que es la madre del sol Soy de Cuba Por Dios Vengo de la tierra Que es la madre del sol Soy de Cuba Ya que es la madre del sol Vengo de la tierra Que es la madre del sol Ororó, que por mis venas cobre, la sangre de Miguelito Tuní, el que plantó son canto, el carbonero, después para hacerle a su azúcar, que se lo bendito. Voy a hacer el que volar, homenaje a los grandes de mi tierra, de mi Cuba. Dale tres, dale dos, con el rey, el saco, camina. Siento el deseo de cantar, para sin poder quedar, los rincones de esta tierra, nuestro sabor tropical. Yo soy de Cuba, la melodía del sol, la cadencia de mi cubana, que no necesitaba más, porque famosa la ha sido. Yo soy de Cuba, y eso te lo digo yo. Soy de Cuba, que soy nacido y criado, con un bancorcito al lado, y mi garrafón de agua ardiente. Yo soy de Cuba, soy de una tierra caliente. Soy de Cuba, y ahora te vengo a cantar, para que lo bailes conmigo, a ponerte a Guaracha. Soy de Cuba, y ahora te vengo a cantar, para que lo bailes conmigo, a ponerte a Guaracha. ¡Gracias! 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 Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó